Hola chicos, ¿cómo están? En este video yo les traigo una propuesta. Si llegamos a 2.000 suscriptores, voy a hacer un sorteo muy padre que les va a encantar. Lo haré cuando lleguemos a 2.000 suscriptores, así que si quieres participar, suscríbete. Va a haber un ganador y va a ser un sorteo internacional. Eso significa que si tú eres de cualquier parte del mundo, tú puedes participar. Así que compartan este video en sus redes sociales. Ayúdenme a cumplir a 2.000 suscriptores porque eso me haría muy muy feliz. Y no se les olvide checar mis otros videos de mi canal. Y síganme en mis redes sociales, tengo Facebook y tengo Twitter por el momento. Se los dejo en la cajita de información de abajo. Y bueno chicos, espero que estén muy bien y estoy muy muy emocionada por este sorteo. La verdad que los premios van a estar increíbles. Si no te has suscrito a mi canal y quieres participar, te puedes suscribir en la parte de aquí arribita y en la parte de abajo también. Ahí donde dice suscríbete. Y bueno chicos, les mando muchos saludos a todos. Ya me voy porque tengo hambre. Espero que estén muy bien y nos vemos en mi próximo video. Adiós. 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 Adiós.